¿Qué rollo mis compas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de este canal dirigido al CarAudio y los vehículos. En el video del día de hoy, banda, les traemos una prueba que me han pedido muchísimo. Vamos a poner a prueba un set de medios regular de la marca CERWINVEGA, el XCD650C. Y del otro lado tenemos también de la marca CERWINVEGA, pero un set de medios que armamos nosotros para la página de audioonline.com.mx. Así es, es un set de medios de Open Show, denominado de Open Show o para, como yo lo menciono, para potencia. Y este es un poco más para calidad, pero ¿qué diferencias hay? Ahorita les voy a dar un poco de diferencias en las que hay y vamos a pasar a la prueba de audio. Que realmente esto es lo que me han estado preguntando, la diferencia entre un set de medios regular y un set de medios de Open Show. Este set de medios nosotros lo armamos con dos medios rangos de 8 pulgadas de la marca CERWINVEGA, el CVP8. Son dos piezas, esta se vende por separado regularmente. Y viene un par de tweeters, los P1SRT, también de CERWINVEGA. Pero este kit completo ya lo van a encontrar ustedes en la página de audioonline.com.mx. Recuerden que Audio Online es la tienda número uno de Car Audio en México. Y en la parte de abajo les voy a dejar el link para que ustedes vayan a comprar directamente este set de medios. Si es lo que ustedes están buscando, es decir, están buscando algo que quieran que se escuche fuerte. De todas formas, también les vamos a dejar el link del set de medios, el XD650C. Para también si ustedes solamente están buscando reemplazo o están buscando a lo mejor un poco más de calidad, pero no tanto potencia como con los de Open Show. Pues también les vamos a dejar el link para que vayan a adquirir. Lo que también cabe mencionar y recordarles que si ustedes son nuevos en la página de Audio Online, estamos nosotros teniendo una nueva colaboración con Mercado Libre. ¿Pero esto para qué? Para nosotros poderles ofrecer una mejor asesoría, una mejor atención y un mejor servicio para ustedes. Es decir, ya estamos trabajando nosotros con ellos con los métodos de pago y los métodos de envío. La logística se está llevando por medio de Mercado Libre, por lo cual los productos les llegan en uno o dos días máximo. Y el método de pago es muchísimo más sencillo y muchísimo más confiable. Así es que después de este aviso informativo, pasamos a lo realmente importante. Vamos a decirles un poco de las diferencias y las características de cada uno para poderlos instalar y poner a prueba estos dos set de medios. Es una batalla épica, así es que quédense hasta el final del video, banda. Pues bien, banda, como ya lo había mencionado, este set de medios que ustedes ven en pantalla en este momento, nosotros lo conformamos con dos medios rangos y con dos tweeters bala. Este es un set de medios denominado Open Show o para potencia y lo vamos a poner en contra del XZ650C. Este ya lo conocen, ya lo hemos visto ahí en bastantes videos de este canal. Que por cierto, si no se han suscrito, ¿qué están esperando para ir a suscribirse al canal? Y dejar su pulgar arriba si es que les va a gustar o si es que les está gustando este contenido que traemos para ustedes. Este set de medios en general requiere de 200 watts RMS para trabajar en su totalidad. Nos va a llegar a soportar hasta 450 watts. Este set de medios requiere solamente 30 watts RMS y nos va a llegar a soportar hasta 300 watts como máximos. Entonces, este lo podemos nosotros conectar directamente al auto estéreo. Sus beneficios o sus ventajas son esas. Que lo podemos conectar directamente a cualquier auto estéreo. Puede ser el auto estéreo de agencia o puede ser un auto estéreo aftermarket sin necesidad de amplificador. Pero si queremos que se escuchen más fuerte, le podemos poner un amplificador sin ningún problema. Y también las podemos amplificar porque llegan a soportar hasta 300 watts como máximos. Y este de los beneficios o las ventajas que tiene este es de que se va a escuchar muy fuerte. Pero la desventaja que yo le veo es de que este requiere sí o sí un amplificador. ¿Por qué? Porque un auto estéreo nos va a otorgar de 30 a 50 watts como máximos. Probablemente hasta menos, por lo cual entonces no lo levantaríamos ni al 25%. Por lo cual requerimos nosotros forzosamente un amplificador para poder trabajar este set de medios. Si es una buena opción, sí se va a escuchar más fuerte. Pero vamos a necesitar un amplificador. Por lo cual entonces como ambos trabajan al 100% con el amplificador. Creo que la instalación la vamos a hacer con un amplificador. Definitivamente si no tuviéramos amplificador, este no lo podríamos poner a prueba. Pero ese sí. Entonces en ese punto creo que gana una palomita el XC de 650C. Pero para que la batalla sea un poco más pareja, vamos a alimentarlo con sus 200 watts RMS. Y este también le vamos a poner por ahí 100, 150. Recuerden que llega a soportar tras 300. Pero pues vamos a ver cuál de los dos se llega a desempeñar muchísimo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mis compas, ya tenemos por aquí instalados los dos sets de medios. Obviamente solamente pusimos un lado, el lado derecho con el set de medios XC de 650C. Y del lado izquierdo el set de medios que armamos nosotros para la página de audio online. El denominado set de medios de Open Show. Igual pues va a ser muy sencillo. Solamente con el balance del auto estéreo voy a mandar primero la señal para el lado derecho. Posteriormente la señal para el lado izquierdo voy a poner los micrófonos cerca de las bocinas para que alcancen a percibir mejor el audio. Y alcancen ustedes a percibir mejor la diferencia entre el set de medios que yo considero para calidad y el set de medios que yo considero para potencia. Entonces igual vamos a poner por aquí alguna música sin copyright para que podamos hacer la toma sin ningún corte. Y de igual manera al final vamos a subir un poco el volumen para ver cómo se desempeña cada una de las bocinas. Y al final de cuentas llegar a lo que realmente estábamos esperando. Una prueba de audio de estos dos set de medios. Así es que ya me dejo de mucho bla 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 y pongo los micrófonos para poner en acción la música. Así es que paren oreja. Recuerden utilizar audífonos para que alcancen a percibir mejor el audio ya que la mayoría de los celulares no reproducen buena música. Pero con unos buenos audífonos van a alcanzar a escuchar la diferencia. Así es que ahora sí pongo los micrófonos y le doy play a la música. Bueno comenzamos primero con un nivel de volumen 15. Y vamos a poner primero las de Open Show. Igual como les comento con el balance. Y posteriormente con... Nos vamos hacia el lado izquierdo. Así es que vamos a poner el balance. Mandamos toda la señal para el lado derecho. Y le damos play a la música. Y le damos play a la música y le damos play a la música. A la música y le damos play 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 a la música. Pasamos al set de medias clásico. Banda que les parece si subimos el volumen Al nivel 30 Dobleteamos el volumen Y volvemos a hacer la prueba Pero esto en otra toma Banda ya tenemos el nivel 30 En el auto estéreo Y vamos a comenzar primero con el set de medios clásico Y mandamos el balance para el set de medios Open Show Así es que pongan sus audífonos Y paren oreja Artlist I.O. Música Ay creo que fue una batalla Muy fuera de lo común Muy fuera de lo cotidiano Obviamente creo que va a haber por aquí diferentes opiniones Diferentes puntos de vista Va a haber mucha gente que se va a inclinar por los de Open Show Porque les gusta que se escuche muy fuerte Pero no sé si alcanzaron a percibir Que al momento de que se escuchaba la voz Obviamente esta música era música sin copyright Por lo cual se escuchaba muy poca la voz Pero cuando se escuchaba la voz Creo que se escuchaba muy pero muy chillona Ese es mi opinión, ese es mi punto de vista A lo mejor a ti mi compa Te gusta que se escuche así Definitivamente este tipo de set de medios Es para ti Recuerda que puedes ir a comprarlo A la página de audioonline.com.mx Que en la parte de abajo te dejamos el link directo Para que vayas a comprarlo Si es que fue lo que te gustó Pero mi compa Si a ti te gustó un poco más este ¿Por qué? Porque a lo mejor la voz la escuchábamos más nítida Si a lo mejor La potencia a lo mejor era un poquito más baja Comparada con el de Open Show Pero este set de medios clásico Creo que se escuchaba un poquito más finita La música, los instrumentos La voz, escuchaba un poquito muchísimo más claro Que en las de Open Show Vuelvo y repito Este es mi humilde opinión ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a decir Que les va a gustar muchísimo más este Pero hay otro tipo de gente como yo Que nos gusta muchísimo más Un set de medios tradicional Que cabe mencionar Que también la ventaja de esto Es de que este los podemos conectar Directamente al auto estéreo Sin necesidad de un amplificador Y este set de medios No lo podemos conectar al auto estéreo Porque no lo va a levantar Porzosamente necesitamos un amplificador Esos son los pros y los contras Esos son mis opiniones Ese es mi humilde punto de vista Pero juzguen por ustedes mismos ¿Por cuál se inclinarían ustedes? ¿Se irían ustedes por el set de medios tradicional? ¿O se irían ustedes por el set de medios Open Show? Háganmelo saber en los comentarios Y voten cuál les gustaría a ustedes O cuál le pondrían ustedes a su vehículo Pues bien mis compas Este video ha llegado a su final Espero haya sido de desagrado Si fue así no olviden dejarme su pulgar arriba Y agregarme en los comentarios Qué les pareció este video Y cuál de los dos en de medios Es el que ustedes elegirían Recuerden banda Yo soy Jonathan Hermachiwi Y nos vemos Hasta la próxima Chau